El rayón de policía estatal acreditable realizará un desfile de honor. Pueden entonar el himno a Guerrero. ¡Conversión a la derecha! Yo convoco también, en este caso, a los presidentes municipales para que en uso de sus facultades hagan lo propio, que mejoren también sus policías, a efecto que entre todos podamos organizar una ruta de mayor y mejor seguridad pública para todos los guerrerenses. La derecha a la ciudad y puerto de Acapulco para continuar con las actividades... ...de la posibilidad estatal de Guerrero será banderada y sus integrantes rellenar juramento a la palabra para que haga con que le afirma la solidaridad a México, a Guerrero, a su pueblo y a sus instituciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!